Los mexiquenses creen en lo que ven. En el tratamiento gratuito que me salvó del cáncer. En la clínica de fertilidad y en este bebé que tanto anhelábamos. En mi clínica geriátrica me siento mejor que nunca. Porque somos el estado que más invierte en salud. Los mexiquenses creen en lo que ven, creen en los resultados. FRI, Estado de México.